Los últimos minutos de este programa están dedicados a la mujer que le dio simpatía, que le dio belleza, que le dio perreo a este programa. La Kika, que se nos va. Kika, por favor, despídete del público. Sí, Kika, estoy nerviosa. Nuestra editora. Estoy muy feliz de haber trabajado acá, muy feliz. Miren, para acá la selfie. Aprendí mucho, mucho. Ya, ya. Muchísimo, la verdad. Los momentos buenos, los momentos malos. Es difícil un programa como se ocupe porque el día a día de repente pasan novedades. Últimamente también hemos tenido novedades tristes, novedades malas. Y son momentos y programas más densos y así todo. El compañerismo y la buena onda sigue igual. Entonces, es un agrado poder trabajar en un equipo que para mí fue muy fácil, la verdad. O sea, yo llegaba a un desafío muy complicado, pero se me hizo fácil gracias a todo este equipo. Que son mis compañeros y también todo el equipo que está detrás de las cámaras. Y te vamos a extrañar. ¡Ese, Kika! Te vamos a extrañar. Anda, Kika. Yo la verdad que estoy un poco bloqueada. Como que yo creo que todavía no lo siento. Me voy a dar cuenta la próxima semana cuando lo esté viendo por la tele. Y prometo, prometo, prometo que les voy a mandar videos del viaje. Oye, y te tengo este regalo. ¡Qué lindo, Kika! Oye, no te estoy pidiendo matrimonio. Este es el regalo que te envía joyas varón, que te había prometido un anillo durante el Festival de Viña del Mar. Finalmente lo hacen llegar hoy cuando finalmente te despedimos. ¡Qué lindo! Y también esto del S.C.P. por tu participación en Calpichona. Sí, pero el equipo también te quiere agradecer y te quiere despedir. ¡Lalo! ¡Se trae este regalo! ¡Pasa, Lalo! Enrique Vinci de joyería varón. Le envía este regalo. ¡Dale, Lalito! ¡Lalito! ¡Daten a la vieja! ¡Y Kika! ¡Y Kika! ¡Y Kika, yo te tenía esto! No, tú me diste otra cosa. ¡Kika! Este programa lo despides tú. Tú serás el quien cierre tu último capítulo en S.C.P. Por favor. Gracias por acompañarnos hoy día en S.C.P. Y no se pierdan. Mañana que no estaré, pero va a ser igual de bueno día asado a las 12 del día. ¡Te vamos a extrañar! ¡S.C.P.! ¡Sí! 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 ¡Sí!